¡Bienvenidos a Viernes de Concurso! ¡Con ustedes a Viernes Tamato! Amigas y amigos del Tren de la Tarde, nuestros participantes para el día de hoy son... El Procurador Alejandro Ordóñez y el cantante Ricky Martin. ¡Procurador Alejandro Ordóñez! ¡Bienvenido! Te agradezco mucho. ¡Hombre, con todo gusto! Ricky Martin, ¡bienvenido! Saludos a ti, a tu familia, a todo tu público. Muchas gracias Ricky Martin, pero por favor salude al Procurador Alejandro Ordóñez. Eh, hermano. ¿Cómo le va? Yo estoy muy bien, muy estable. ¡Perfecto! Totalmente, totalmente. Pero a mí, en muchas ocasiones, me han preguntado qué opino del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Mire, es que es una circunstancia muy sui generis. ¿Perdón? Mire, lo que pasa es que no hay norma jurídica. Pues, esto es un problema que pasa muchísimo. Desde luego. ¡Qué bueno! Pero, como Procurador, yo no puedo permitir la influencia de argumentos, o tener en cuenta argumentos de conveniencia. Pero también a pasarla bien, viejo, porque si no la pasamos bien, nos ponemos viejos antes de tiempo. ¡No! Bueno, señores, después siguen charlando, porque aquí llegó el momento de las preguntas. Ricky Martín. Actualmente, ¿qué siente el expresidente Álvaro Uribe por el expresidente Andrés Pastrana? Eh, un amor incondicional y pasión, ¿no? ¡Eso es correcto! Procurador Alejandro Ordóñez. ¿Qué se le para al jefe cada vez que su secretaria llega a la oficina con una atractiva minifalda? El corazón. ¡Respuesta correcta! Ricky Martín. ¿Qué le dice la novia intensa al novio todos los días? Es que yo me quiero casar. ¡Muy bien! Procurador Alejandro Ordóñez. ¿Cuál es el enemigo más temido por todos los perros? La pulga. ¡Eso es correcto! Ricky Martín. ¿Qué hacen dos marihuaneros sentados en un parque? Pues en una constante búsqueda espiritual. ¡Respuesta correcta! Procurador Alejandro Ordóñez. ¿A dónde se deberían llevar al expresidente Álvaro Uribe? A un lugar de retiro, de descanso. ¡Muy bien! Señoras y señores, tenemos dos ganadores. El Procurador General Alejandro Ordóñez y Ricky Martín se acaban de ganar el curso ¿Cómo hablar con pericos, loros y guacamayas? Dictado por el presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro. Ricky Martín, ¿cómo se siente con este premio? Yo estoy feliz, brother. Estoy mejor que no. Procurador Alejandro Ordóñez, ¿le gustó el premio? Claro, claro que sí. Es un acto muy emocionante, muy significativo. Y desde luego me siento muy enaltecido. Y hasta aquí llegó el mes de concurso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!